Y hemos comenzado a tomar medidas drásticas en cuanto a los directores de UGELES y también especialistas. En este caso, se ha sacado la resolución directora 1738, donde estamos resolviendo sancionar al licenciado César Justino Reyes Araujo, no por un tiempo de 12 meses, por el aspecto agravantes es denunciado por acoso sexual. Bueno, si bien es cierto la denuncia a nivel de Poder Judicial se inició en el año 2017 y a lo que es este nivel de dirección regional se inició en el mes de febrero de este año. Todo lo que se ha denunciado, lo que se ha mencionado son respecto a hechos reales, verdaderos, un acoso laboral, un acoso sexual, un hostigamiento, de una manera que, como usted dice, no me lo esperé. Yo tenía 21 años. ¿En 2017? Sí. No pensé que podría pasarme a mí. Yo lo veía como algo lejano, como algo que le pasa en otras ciudades. No pensé que podía pasarme esto a mí. Yo era la secretaria de dirección, es decir, trabajaba directamente con el señor. ¿Y cuánto tiempo ya venías trabajando en ese cargo? Recién ingresé en febrero de ese año, en enero de ese año. ¿De 2017? ¿De qué manera se fue presentando este acoso? Fue desarrollándose poco a poco, paulatinamente, con mensajes de texto, llamadas, impertinentes, que a veces uno piensa que quizás es un gesto de caballeresidad o piensa que quizás se está confundiendo. ¿Y cuando esto fue dándose, en algún momento tú pensaste o le diste de conocer que no estabas de acuerdo con ese tratamiento, que te incomodaba o algo así? Claro. En todo momento, cuando ya veo cosas que me incomodan, como que me tome demasiado de la mano o me mande mensajes inadecuados, se lo digo y le indico que me incomoda o el hecho de tratarme como princesita, que es lo que se ha visto en todos los mensajes y mismo trato dentro de la institución. Luego de que tú agarras y lo pones en su sitio y le dices, ya no sigo a usted más con esto, no me gusta lo que usted me propone y si usted sigue así, yo lo voy a denunciar. ¿A pesar de eso él continuaba? Claro. Se da una conversación en la que una falsa promesa de que esto va a cambiar, se va a modificar. Bueno, como siempre lo he dicho, mujeres, hay que tener mucha valentía, mucho coraje, pero esto de algún modo tiene que parar. Y si no somos nosotras quienes lo paramos, nadie lo va a hacer. Eso es uno. Dos, yo suplico, como siempre lo he dicho, que se me apoye y se me brinda el respaldo, porque la denuncia ha sido por hechos reales.